Diferente Que este fuego aquí la llevo dentro Mírame, sí, mírame Que yo te miraría Yo también si hubiera algo que ver Me perdí, encontré dónde ir Y se viene conmigo Todo lo que he aprendido Y todo lo que fui Bienvenidos a mí Cocineros y franiles días Y labros y ángeles viven en mí Paseando con mi miedo de la mano Ya no escondo lo que hago Siempre hay alguien preparado Para verlo malo Río, cambio, lloro, cambio Me equivoco y no me canso Si me tiro, no me caigo Y de una red de dedos señalando Mírame, sí, mírame Que yo te miraría Yo también si hubiera algo que ver Me perdí, encontré dónde ir Y se viene conmigo Y se viene conmigo Todo lo que he aprendido Y todo lo que fui Bienvenidos a mí Cocineros y franiles, diablos y ángeles Viven en mí Diferente, me dijeron Tanta gente Me apuntaba con el dedo No se daba cuenta De que me daba más fuerza Mírame, sí, mírame Que yo te miraría Yo también si hubiera Algo que ver Me perdí Me perdí Y encontré dónde ir Y se viene conmigo Todo lo que he aprendido Y todo lo que fui Bienvenidos a mí Cocineros y franiles, diablos Y ángeles Viven en mí ¡Gracias!